¡Apache! No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Es muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Es muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación ¡Sabor! Aquí está la cumbia y con el apache mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores la simpatía por su esplendor Y entre las actrices antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Zumbia, de payera La, 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 la No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Es muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Logró al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco Lo conquistó Y así fue la estrella más destacada Dentro del show Vallo No pudo en la escena Donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Hey, no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa' delante No tiene talento pero echa pa' delante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa?